La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos, la noticia comentaba que noticia es, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios por todas nuestras intenciones de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad. En un momento de silencio, presentemos a Dios esas súplicas. También en esta Eucaristía vamos a encomendar a nuestros hermanos sacerdotes enfermos para que Dios les conceda la salud. Al Padre Joel, al Padre Esteban. También por la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta. Por María Consuelo Plata. Y por todos nosotros también para que escuchemos el llamado de Dios siempre en su palabra y sea palabra sanadora para nuestra alma. Encomendemos a nuestros hermanos que han partido a la eternidad. El Padre Stephen Carnet, Carmen Herrera, María Mantilla, Félix Gutiérrez, María Márquez, José Pereira, José Cuellar, Luis Moreno, María Duque, Belisario Correa y el Padre Edgar Roa. Que Dios les conceda la alegría plena del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Jesús, que elegiste el seno virginal de María como digna morada, concédenos que, defendidos con tu protección, celebremos con júbilo su gloriosa festividad. Señor, ten piedad, tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos y todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios le hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo, aquí está el hombre, ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Amén. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, vio Jesús que los seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya tiene tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos cerca ya del sexto domingo del tiempo ordinario y de esta manera también muy cerca de un tiempo que nos va a invitar a la reflexión profunda, sincera, a escuchar la palabra de Dios. Dios es el tiempo de la cuaresma que ya comenzamos el próximo miércoles 17 de febrero. Y será un tiempo oportuno para encontrarnos con Dios en la oración, para encontrarnos con Dios en el deseo de cambiar nuestra actitud, de lejanía, de sequía en nuestra alma por la falta de Dios y llenarnos de Él, de encontrarnos con Él para nosotros también poder compartir con nuestros hermanos los dones que hemos recibido de Dios, siendo obedientes a Dios, a su palabra. Ahora, durante estos días hemos escuchado el libro del Génesis que nos habla de la creación, que nos habla del jardín del Edén. Hoy hemos escuchado cómo Adán, Eva, se dejaron seducir por la mentira de la serpiente, del demonio, del diablo. Y estas son las formas como las que vivieron Adán y Eva en que nosotros también muchas veces nos apartamos de escuchar realmente la palabra de Dios y colocarla en práctica. Porque somos desobedientes y nos dejamos llevar por la mentira que induce el maligno, el diablo, en nuestro corazón. Y luego, pues tenemos la excusa como Adán de decir que fue Eva y Eva que fue la serpiente que realmente fue donde nació esa mentira, ese espiral de la mentira que cómo se va transmitiendo de uno a otro y van cayendo en la trampa del pecado. El príncipe de la mentira actúa así, mostrándole aquel árbol del que Dios les había dicho que no tomaran alimento, que no lo consumieran, el demonio se los presentó como lo mejor, lo máximo. Y en la actualidad también hay muchas cosas que el demonio nos presenta como lo mejor de todo, como lo máximo, como aquello que nos va a dar una felicidad cuando en realidad es una forma de engañar, de mentir, de engañarnos, de engañar a Dios, de engañar al prójimo. Y hay muchos ejemplos a través de la práctica del aborto, de la eutanasia, del descarte de los más necesitados, del descarte de las personas adultas y tantas otras formas que de manera personal nosotros durante este tiempo que se acerca de la cuaresma podemos dedicar a pensar ¿y yo cómo me estoy dejando engañar por el demonio? ¿Cuál es la mentira que el demonio me está presentando como algo que aparenta una buena felicidad, una aparente felicidad, una aparente alegría, una aparente placer que luego se termina? En este episodio que hemos escuchado del libro del Génesis, pues el encuentro de Adán con Dios también debe abrir nuestros ojos, aunque les reprendió, aunque les dejó sus tareas, nos damos cuenta que el encuentro con Dios es el que también a nosotros hoy nos abre la mente, el corazón, los ojos para descifrar cuál es la mentira que el demonio ha sembrado en nuestros corazones. En nuestra sociedad hay muchas mentiras y hay exceso de mentiras también en las informaciones, en las noticias, en las fake news, el consumo masivo de mentiras a través de las redes sociales que dañan nuestro ser compasivos, nuestro ser cristiano, nuestro ser hermanos del más necesitados. en el evangelio de este día Jesús vio a la gente que le acompañaba desde hace varios días, tres días, dice el evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 10, y no habían comido y Jesús tuvo compasión de ellos y le pidió a los discípulos que buscaran para darles de comer. Solo tenían siete panes, solo tenían algunos pescados, Jesús los tomó, los bendico con la acción de gracias, los partió y se lo fue dando a todos ellos. Y Jesús actuó con la verdad de la caridad, con la verdad del amor, que en contraposición a lo que escuchamos en el libro del Génesis, nos indica a nosotros que es la actitud que también nosotros debemos asumir en nuestra vida cristiana para poder derrotar la mentira del pecado, la caridad, la caridad con nuestros hermanos, la caridad con nuestros hermanos se ve se ve dañada con la mentira y la desobediencia que encontramos en el libro del Génesis. Pidamos a Dios para que este tiempo que va a comenzar a partir del miércoles de ceniza, el próximo miércoles, nosotros aprovechemos para la oración, para el ayuno, el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma 2021 nos invita a que nos despojemos de todo aquello que nos aparta de Dios, que ese sea el principal ayuno, claro, el ayuno que siempre hacemos, el tradicional, pero a partir, además de este, que despojemos de nuestro corazón todo aquello que nos separa de Dios y del prójimo, que puede ser la envidia, que puede ser la misma mentira, que puede ser el engaño, que puede ser el egoísmo, pero nos aparta de Dios y del prójimo y este ayuno nos va a permitir crecer en esa caridad que encontramos en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy. Nos encomendamos a María Santísima, a quien recordamos en esta celebración eucarística y es la que pisa la cabeza de aquella serpiente mentirosa para que ella nos ayude a ser fieles a Dios con nuestro testimonio de vida cristiana. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, a Dios Todopoderoso que quiere iluminar y salvarnos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo, don Señor Mario Moronta, por su salud, por su pronta recuperación, también por nuestro Obispo auxiliar, Juan Ayala, que Dios le ilumine en su Episcopado y para que guíen fielmente al Pueblo de Dios, roguemos al Señor. Pero lo pedimos Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Pero lo pedimos Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, por todos los afligidos, para que la gracia de Dios también nos mueva a remediar esos males en la práctica de la caridad, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por quienes celebramos esta Eucaristía, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Jubiloso de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo te presentamos Señor estas ofrendas de alabanza y te pedimos que por este santo intercambio de dones se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida Jesucristo tu hijo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz este este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de Dios que quita Amén. Tu santidad, tu eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tu eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad. Tu eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Oremos. Habiendo recibido el sacramento celestial, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María, hacemos el Ebonave María por todos los enfermos que han pedido que les encomendemos en nuestra oración para que les conceda su Hijo Jesucristo la salud corporal y espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.